Música Música Bueno, esta es la calle más turística que tiene Salburgo y en el número 9 tenemos la casa de Mozart. Acá vivió hasta los 17 años el famoso museo. Música Entre la Getreidegasse y la catedral tenemos Altermark, que es una de las plazas que tienen que visitar si vienen a Salzburgo. Tiene esta bonita fuente en el medio de la plaza y unos muy lindos edificios de estilo barroco entre los que se destaca. Esta farmacia que era la antigua farmacia de la corte y este antiguo café Tomasena. Por supuesto que en toda la ciudad van a encontrar souvenirs de el gran Mozart. Música Si continuamos, llegamos a la plaza residencial que el edificio que más se destaca es la catedral de Salzburgo. En esta catedral fue bautizado el señor Mozart del que tanto venimos hablando y luego fue el tecladista oficial de esta iglesia. Música Ahora si llegamos a Capital Platz. Esta es otra de las plazas que hay que conocer. Está atrás de la catedral y tiene el ajedrez y de esta manera se forman partidas de ajedrez muy interesantes. Y esta escritura que tenemos acá de un artista alemán que acá les dejo el dato de quien la hizo porque no lo sé ahora y unas tremendas vistas de la fortaleza. A su vez esta plaza es muy famosa porque acá se montan un montón de espectáculos y mercados sobre todo el más importante el que se hace previo a la navidad el mercadillo de invierno o el mercadillo de la navidad donde se llena de productos justamente navideños. Música Continuando tenemos la iglesia y cementerio de San Pedro. Este lugar es muy importante porque es uno de los cementerios más antiguos del mundo y la iglesia tiene un estilo rococó espectacular por dentro. Ahora vamos a entrar a verla pero también es muy importante porque en este lugar se filmó parte de la película La novicia rebelde. La familia Von Trapp se escondía detrás de unas lápidas y se escapaban de los nazis. La verdad es que si no vieron la película está muy buena se las recomiendo. Música Desde abajo se veía esta fortaleza es la fortaleza de Hohensalsburg que era antigua residencia de obispos y desde donde se defendía a la ciudad por sus altos muros y defensas. Para subir hasta acá arriba tienen un funicular que cuesta 14 euros con la entrada incluida o hacerlo caminando son 5 minutos nada más y acá la entrada les va a costar 10 así que se ahorran 4 euros si quieren hacerlo caminando. Música Música Les quiero mostrar desde acá arriba que se puede ver la plaza donde estábamos antes ahí está la bola amarilla y el juego de ajedrez y desde acá se tiene una tremenda vista de todos al mundo. Música 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 Muy cerca del centro o mejor dicho muy cerca del casco histórico tenemos la abadía de Nomberg ¿Por qué es importante este lugar? Porque acá se rodó parte de la película que les nombré antes la novicia rebelde y además la abadía es muy linda si quieren entrar un silencio Música 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 Muy buenos días muy buenos días trabeleros segundo día en Salzburgo estamos en el palacio de Gelbrun en este segundo día vamos a recorrer lugares que se encuentran por fuera del casco histórico para terminar nuevamente en el casco y verlo un poquito más a la noche todo iluminar Música 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 Para hacer el recorrido del palacio tienen que pagar una entrada que cuesta más o menos 13 euros pero si no quieren entrar los alrededores que es por donde estoy caminando están espectaculares miren lo que es este lugar muy lindo para relajarse y disfrutar de un rato al aire libre les me encanta Música 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 Ahora si volviendo más cerca del casco histórico vamos a visitar uno de los monumentos más conocidos de Austria el palacio de Mirabel declarado patrimonio de la humanidad además este lugar ya escucharon decirlo un montón de veces en este video pero acá también se filmó parte de la película de la novicia rebelde así que bueno vamos a recorrerlo ya por lo que se ve desde acá está genial Música 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 Termina el recorrido por Salzburgo Lamentablemente el segundo día no se los puede mostrar completos porque quería hacer la colina de Capucinemberg o algo así les dejo el nombre acá pero llovió todo el día y era complicado subir ya que se hace caminando por una montañita que queda muy cerquita del casco histórico así que si ustedes vienen háganlo y luego me cuentan que tal estuvo esa subida espero que lo hayan disfrutado se vienen más videos de Europa así que suscríbanse para no perderse los próximos contenidos y nos vemos como siempre en el próximo video Música 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 Música